RING RING Aló, buenas. Sí, buenas, para que me complazca con una canción. ¿Cuál sería la canción? A vergasos la agarró. ¿Cuál? A vergasos la agarró. Ya te la pongo. Hola, sí, ¿qué música querés escuchar? Eh, ¿me puedes poner agua en el hoyo? ¿Cuál? Agua en el hoyo. Ah, ya te pasamos. Sí, ¿cuál canción querés escuchar? Eh, me podría poner la canción del chinito pecando. ¿Cuál? La canción del chinito pecando. Aquí tiene tu canción. RING RING Sí, buenas tardes. Habla Arrayo Chemulón. Sí, buenas tardes. Me puede complacer con una canción. ¿Qué canción desea, amigo? La de Acapetagua. Ok, ahorita se la pongo. Acabo. ¡Cababa! ¡Eh, eh, eh! Sí, ¿cuál canción quieres escuchar? Sí, yo quiero escuchar Mandeló por email. ¿Cuál? Mandeló por email. Aquí tienes tu canción. Disculpe, ¿me puede poner la de mis Reebok no son Nike? ¿Cuál? La de mis Reebok no son Nike. Ok. Este es el ritmo de mi vida. Mi vida. Oh, yeah. El ritmo de mi vida.